La Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo, con sede en Chiquintirá, denuncia un lamentable caso de maltrato animal en zona rural de Saboya. El perrito se lo encontramos en la vereda, recuerdo el municipio de Saboya, Ollacá. El perrito lo atacaron ayer y hasta hoy tuvo atención médica porque no sabíamos de este caso. Él estuvo alrededor de tres horas en el quirófano, en cirugías, le hicieron varias. En este momento, él estaba vendado por todo lado. Trataron de desaguarle un poquito la piel de la cara porque estaba totalmente destruido, estaba sin piel. Entonces, es muy lamentable este caso. El perrito necesita tres o cuatro cirugías más, hasta cinco cirugías. Una de sus manitas, al pegarle con el cuchillo, el machete, con lo que haya sido, le dañaron los músculos. Entonces, el perrito está cogido de una mano. Aquí también va a necesitar varias cirugías. Necesita injertos de piel, quitarle unos lavados para ponerles en otros. La representante legal de esta asociación defensora de los animales estaría segura de que el hecho habría sido ocasionado por una persona adicta a las drogas. Sí. Sabemos el nombre, sabemos dónde vive, sabemos qué hace, sabemos todo. Ya se ha denunciado en la institución de policía del municipio de Saaboya, pero ellos dijeron que no había pruebas, entonces no podían hacer nada. Pero a mí me parece que los testimonios son pruebas. Para salvar a este inofensivo canino se requiere de la colaboración de la comunidad, ya que la suma de las cirugías llegaría a ser elevada. No sabemos cinco o seis millones de pesos, porque son muchas. Él tiene que estar por lo menos dos meses vitalizado. Hoy le compramos varios boys que tienen que ponerle boys, le compramos geles que tienen que aplicarle al perrito. Todos los días tienen que cambiarle los ventajas, todos los días tienen que anestesiarlo para ese procedimiento. Bueno, no tenemos conocimiento real de cuánto va a costar, pero van a ser varios millones de pesos, 6 y 7, no sabemos. Nosotros tenemos la biplata, que es 311-823-9988. Ahora, bueno, 1-311-823-9988. El NX es 318-735-1652. ¡Gracias! 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 Gracias.